El amor que siento por el mar es inexplicable. No hay palabras para describir un sentimiento tan puro. Lo encuentro fascinante. Es nuestra fuente de vida, el gran desconocido, y sustenta millones de especies. Su olor, su sonido, su movimiento. Puedo pasar horas y horas mirándolo y el mundo desaparece. Como dijo Jacques Cousteau, una vez que el mar te hechiza, te atrapa en su red maravillosa para toda la eternidad. ¿Cómo no dedicar tu vida a salvarlo? Mi nombre es Marina y soy la directora de la asociación Coral Soul. En 2022, Coral Soul y Coral Guardian construimos una alianza centrada en recuperar los ecosistemas de coral en el Mediterráneo, llamada Deep Corp Project. El objetivo de Deep Corp Project es recuperar el ecosistema coralino de la zona de especial conservación de los fondos y acantilados marinos de la punta de la mona, en la herradura Granada. Esta zona está siendo destruida por la contaminación de residuos, principalmente residuos derivados de la pesca y el fondeo, que enganchan y rompen los corales. Trabajamos para recuperar el coral candelabro y el ecosistema en general. Hay que tener en cuenta que hay 29 veces más vida marina en un área con corales de agua fría que en un área sin ello. Normalmente se encuentran en mal estado de salud, ya que los residuos les provocan heridas. Estos corales, más débiles y enfermos, se colocan en las mesas subacuáticas, a las que llamamos guarderías de coral, para que con la ayuda del mantenimiento continuo del equipo se puedan recuperar en condiciones óptimas. Una vez recuperados, estos corales se trasplantan de nuevo al fondo del mar utilizando una resina no tóxica llamada biopoxi. Hemos restaurado 767 corales. Hemos recogido 1.200 kilos de residuos. Hemos sensibilizado a 4.640 personas sobre la importancia de los corales y 122 voluntarios han participado directamente en nuestras acciones de restauración. Hemos instalado 3 guarderías de coral en el mar Mediterráneo para la recuperación de los corales más dañados y 3 universidades locales participan en 11 investigaciones científicas. Los corales son esenciales para el océano y para la armonía bajo el agua y los océanos son esenciales para los humanos. Entre el 50 y el 80% de la producción de oxígeno en la Tierra proviene de ellos. Si hay algo que podría decirle a la gente sobre la protección de los océanos es que solo tienen que conocer el océano para empezar a amarlo. Pararse y sentir, abrir los ojos y ver todos los beneficios que nos aportan. Como dice Silvia Erl, sin azul no hay verde. Creo que todo el que se detiene un segundo para encontrarse con el océano siente esta tremenda conexión y creo que nadie lastima intencionadamente aquello que amo. No. 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 No.